Buenas tardes, bienvenidos aquí por el séptimo título de Carlos Sánchez Marro y hoy para cerrar el título tenemos unificado muy especial, le tenemos que agradecer, le hemos podido hacernos un hueco para participar en la universidad de forma telemática y bueno también agradecer al consejo de la ciencia por su colaboración para poder hacer estas compradas en el uso de auditorio. Bueno, voy a presentar el currículum del show de un poco exceso en lo de tarde. El show de la doctora de la Ciencia Sebastián, el director de la Ciencia de la Universidad de Paraguay, doctor de autosictrofísica por la Universidad de Paraguay y su ocupación actual es la Ciencia de la Universidad de Paraguay, director del Instituto de Autosictrofísica de la Universidad de Paraguay. Sus campos de trabajo son en astrofísica, 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 a ciencia e en astrofísica. relativifición. investigación y desarrollo. Fue vicerector del Instituto Astrofisitario de Educación de Césima, miembro de la Comisión de Área de Físicas y Tecnologías Físicas de Césima, redactor de documentos de perspectiva EVN 2015, de Fisher of the European VLPI y el miembro del European Telescope Review Committee, miembro del Corre Group, del Grupo de Trabajo de la School of Kinecter de Cambé, Radio Continuo, miembro de la colaboración IMEN Horizon Telescope y actualmente es director del Instituto Astrofisitario de Césima. Es formación de investigadores. Entonces, ha dirigido cinco tesis estructurales de los hijos. Ahora seis. ¿Perdón? Ahora seis. Acabo de leer una chica, la tesis. Profesor del maestro de física y matemática de la Universidad de la Segunda, la estudiante que es por mí. Entre sus publicaciones constan 146 artículos en revistas internacionales con árbitro. Azor igual a H40. 140 publicaciones adicionales en progresos. Informes técnicos y matemáticas. Y seis publicaciones en las revistas científicas de Hechel y Sáenz. Como proyectos, está participando en 15 proyectos financiados por el Plan Internacional o Planes Europeos. Y es investigador principal en 12 de estos proyectos. En cuanto a sus hitos de actividad científica, su principal campo de investigación es la investigación de los chorros relativistas a escala lineal de Parsons, de AGN, radiosupornomas y fábricas de supernovas en galaxias. Son galaxias con formación de un ambiente. Usando alta resolución angular y observaciones de ferroviétricas de alta sensibilidad. Es un experto reconocido en las observaciones VLEI, polarimétricas y multifrecuencia de los chorros relativistas. También es un experto que reconoció en el estudio de la evolución temporal y la expansión de la audiosupornomas únicas. Utilizando VLEI y el estudio de las fábricas que se formaban la profesión de AGN, STABAS y STABAS de AXIS. Pertenece al grupo de trabajo de radio-continuos de SPAR y de AGN. Dentro del grupo contribuye a la definición del caso científico para los denominados SCAR-Kane-Science-Projects, definidos para hacer el mejor uso científico del SCAR mediante uso de los instrumentos concursores. En los campos de investigación, en los que son expertos, galaxias cercanas, radiosupornomas y agujeros negros, jets de los agujeros negros que los dientes. Y luego, como último para destacar, como todos sabemos, el año pasado se consiguió el editor de hacer una imagen del agujero negro de la galaxia STABASI. Y él es miembro de la institución científica del SCAR-Kane-Science-Projects, el SCAR-Kane-Science-Projects, de la principal imagen del agujero negro. Y están trabajando también en el sanitario de la galaxia STABASI a mis años. Sin más, pues nada, un aplauso, un paluchón y cuando quieras. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. La verdad es que me habrá encantado estar en Valladolid. Les voy a contar además una pequeña historia familiar para empezar y es que mis padres vivieron 13 años en Valladolid y volvieron a San Sebastián justo el año anterior a que yo naciera y de hecho yo tengo, somos familia numerosa y yo tengo tres hermanos nacidos en Valladolid, o sea que me siento muy unido a esa tierra y de hecho pues he vuelto a lo largo de mi vida, volvía con mi padre cuando vivía, siempre está en el recuerdo, y he vuelto con él a Valladolid a recorrer sus calles y a visitar a sus amigos, lo cual era para mí siempre muy entrañable cuando iba por allí y ahora llevo un tiempo sin ir, con lo cual cuando me llamó Esteban para invitarme a participar en este ciclo de conferencias le dije que sí enseguida y además dije que ojalá pudiera ser presencialmente. Luego la vida es un poco más complicada y he tenido hoy una reunión a la cual no podía faltar y luego los medios de comunicación todavía pospandémicos no son lo que eran hace un tiempo, con lo cual al final me ha sido imposible acudir en persona en la fecha de hoy. Así que les pido disculpas pero he adquirido el compromiso de volver para allí porque primero es algo que les debo a ustedes y segundo porque como les he indicado también personalmente es algo que me resulta siempre muy grato y ya llevo un tiempo sin ir, así que espero que sea pronto. Bueno pues vamos a empezar ya con la charla, voy a pasar ya al modo presentación, ya me diréis si funciona bien, se ve bien, ¿verdad? Ya pantalla completa. Sí, sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno pues hoy les voy a hablar de agujeros negros que es uno de los temas en los cuales llevo trabajando muchísimos años. Yo estudié físicas, soy nacido en San Sebastián pero me fui a estudiar físicas en la Universidad de Zaragoza porque en San Sebastián no había facultad y ya al acabar allí de mis estudios universitarios pues enfilé mi deseo de investigar y de aprender hacia la astrofísica. Y empecé a trabajar en el estudio de las regiones centrales de lo que llamamos galaxias activas que son esas galaxias que en su interior albergan un motor que emite una cantidad de luz extraordinaria y que sabemos que está asociado a fenómenos gravitatorios. En aquellos momentos y probablemente se me llegan a preguntar en aquellos tiempos cuando yo empecé mi tesis doctoral en el año 1987 cuál sería mi deseo en la vida profesional pues sin duda le interés se hubiera dicho pues obtener la imagen de un agujero negro. Con lo cual lo que les voy a contar hoy es la historia de un sueño conseguido y en ese sentido es una historia de investigación y es una historia también con una componente emocional grande. Bueno como ustedes sabrán a principio de mayo de abril perdón de 2019 se presentó la primera imagen de un agujero negro y fue impresionante porque esta presentación de resultados se hizo a través de un conjunto de ruedas de prensa en todo lugar del mundo como en 12 ciudades del mundo. Hubo dos ruedas de prensa fundamentales, una se celebró en la sede de la Comunidad Europea en Bruselas porque para llevar adelante este proyecto ha habido muchos fondos y muchos de ellos venían de la Comunidad Europea. Otros se hizo en Washington en la National Science Foundation que también por el dinero que se había proporcionado para este proyecto y otras se hicieron en diferentes salles del mundo y una de ellas fue en Madrid y en la sede central del CSIC se presentó. Todos a las 3 de la tarde se empezó con una rueda de prensa, en Europa conectábamos con Bruselas durante los 8 primeros minutos y luego ya en cada ciudad seguíamos con nuestra propia presentación. Y bueno el resultado fue muy impactante y de hecho es impresionante porque fue portada de la mayoría de los medios de prensa del mundo. Aquí pueden ver los medios nacionales, aquí está el país, está el mundo, está la razón, pero pueden ver periódicos alemanes como el Frankfurt Allgemeine Zeitung o periódicos estadounidenses, aquí está el New York Times, todos los periódicos que ustedes puedan pensar. Hoy lo que es todavía más fascinante es que esta imagen que ya en aquel momento teníamos muy claro que era una imagen icónica porque era la confirmación de una de las predicciones que había hecho Einstein durante su año milagroso. Allí en el año 1915, él había predicho dos consecuencias naturales de su teoría de reactividad que eran, uno, la detección de las ondas habitacionales que se pudo hacer en el año 2016, 100 años después, y dos, la existencia de los agujeros negros como un fenómeno natural. Y estos se pudieron cartografiar después de, se presentó la primera imagen en el año 2019. Con lo cual, muchos de ustedes, si tienen hijos pequeños, habrán visto que en los libros de física de cuarto de secundaria o de primero bachillerato, o en los libros de conocimiento de temas científicos de hoy en día, esta imagen aparece ya incorporada, con lo cual efectivamente se comprueba que es una imagen icónica y que ya nos va a acompañar a lo largo de la historia de la física, y de la historia de la astrofísica, la historia de la física y de la historia de la ciencia también. Bueno, vamos a... ¿Pero qué es un agujero negro? Vamos a empezar con algunos conceptos básicos. Todos ustedes saben que si cogen una pelota y la tiran hacia arriba, cogen la pelota, lo tiran, como estoy tirando hoy este boli, cae inmediatamente. ¿Y por qué cae? Porque es atraída por la gravedad de la Tierra. Vale, pues nosotros podríamos calcular cuál es la velocidad con la cual tendríamos que lanzar esa pelota para que fuera capaz de vencer a la atracción gravitatoria de la Tierra. Y se conoce, se han medido, es lo que se llama la velocidad de escape, y esa velocidad de escape es de 11,2 kilómetros por segundo. Y esta velocidad depende de la masa de la Tierra y depende del tamaño de la Tierra. ¿Vale? En el caso del Sol, si quisiéramos lanzar desde... en el caso utópico, que pudiéramos estar en su superficie, y quisiéramos lanzar una pelota, pues sabemos que para que escapara, la velocidad con la que la tendríamos que lanzar es de 620 kilómetros por segundo. Pero ahora volvamos a la Tierra. Imagínense que cogemos toda esta masa de la Tierra y poco a poco la vamos condensando en un radio cada vez menor. Si el radio lo hacemos, lo vamos disminuyendo, lo que va a pasar es que esa masa, conforme se va concentrando en un radio menor, hace que la velocidad con la cual nosotros tendríamos que lanzar esa pelota para que escapara del campo gravitatorio fuera cada vez mayor. ¿Vale? Si el radio es cuatro veces menor, pues entonces ya sabríamos que, perdón, dos veces menor tendríamos que lanzarlo con una velocidad cuatro veces mayor y así sucesivamente. Bueno, si nosotros seguimos, cogemos toda la masa de la Tierra y seguimos condensándola en un radio cada vez menor, esa velocidad irá aumentando y aumentando y aumentando y llegaremos a un momento que la velocidad con la cual tendríamos que lanzar esa pelota para que escapara de la atracción gravitatoria de la Tierra sería la velocidad de la luz, que es la velocidad máxima que sabemos que se puede alcanzar, de 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, ese objeto que tiene una masa concentrada en un radio tal que la velocidad para que escape de su campo gravitatorio es la velocidad de la luz, es lo que nosotros llamamos un agujero negro. Podríamos interpretarlo y eso sería un agujero negro, ¿vale? Es decir, entonces nosotros podíamos interpretarlo también de otra manera, que es la siguiente. Es decir, cuando nosotros tenemos ahora un objeto central, ¿vale? Y tenemos masa que está orbitando en torno a ella, ¿de acuerdo? Está orbitando en torno a ella, como lo hace la Tierra en torno al Sol, sabemos que para no caer vencidos por la atracción gravitatoria tiene que llevar una cierta velocidad, ¿vale? Y sabemos que esa velocidad, cuando está muy lejos, es una velocidad muy pequeñita, pero conforme nos acercamos a este objeto supermasivo, cada vez es mayor la velocidad a la cual ese objeto tiene que ir rotando de manera que esa fuerza centípeta compense la atracción gravitatoria y no caiga atraído por este objeto. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, pues que, como les he indicado, conforme nos acercamos hacia el objeto central, esa velocidad cada vez es mayor. Y llegará un momento que la velocidad a la cual ese objeto tendrá que estar orbitando es la velocidad de la luz. A ese radio, que es el que nosotros llamamos el radio de Svarsil o el radio gravitacional, que es el radio al cual está orbitando la materia a una velocidad que es la velocidad de la luz. ¿Qué es lo que me está marcando ese radio? Pues fíjese que si esa partícula que está orbitando se acercara un poquito más, para no ser atraído irremediablemente por este objeto masivo central que tendríamos, tendría que llevar una velocidad mayor que la velocidad de la luz y eso no puede ser. Con lo cual, ese objeto va a ser atraído y devorado por este objeto central que es el agujero negro. Por lo cual, nosotros podemos definir este radio de Svarsil que sería el equivalente al tamaño del agujero negro y que es el radio de la última órbita estable de material que está rotando en torno a ese agujero negro central. Esto es a lo que nosotros llamamos el radio de Svarsil. Y sabemos que la propiedad que tiene es que cualquier partícula, cualquier objeto que esté orbitando a una distancia mayor que esa será atraído y desgarrado y devorado irremediablemente por este objeto central que tenemos. Este objeto que es un agujero negro, este objeto que tenemos en la región central de nuestra galaxia, de nuestra estrella compacta, de lo que sea. Una curiosidad, este valor es para el caso en que este objeto fuera estacionario, es decir, no se encuentra rotando. Pero si este objeto se encuentra rotando, lo que se ve es que se forma una estructura ligeramente distinta y entonces el tamaño en dirección vertical debido a la rotación se achata un poquito y este radio de Svarsil equivalente es un poquito inferior al radio de Svarsil. Fíjense entonces que como únicamente se compacta en la dirección del eje de rotación, encontramos una región, esta región rojiza, que sería el agujero negro equivalente, el radio Svarsil equivalente, que es un poquito inferior que esta cantidad que les he indicado aquí y que por cierto, se me ha olvidado decirles que fíjense que solo depende de la masa del objeto porque G es la constante de gravitación universal y C es la velocidad de la luz. Y entonces tendría una pequeña, sería un poquito más pequeñito y fíjense que me queda una región aquí que es lo que llamamos la erosfera, que es muy importante porque precisamente esta región que es lo que llamamos erosfera va a permitir que materia que está orbitando sea capaz de chupar energía de esta erosfera y sea capaz de escapar del agujero negro prácticamente a la velocidad de la luz. Vuelvo con este concepto. Fíjense que entonces el tamaño del agujero negro o lo que nosotros llamamos el horizonte de sucesos, y de ahí viene el nombre del telescopio del cual les voy a hablar durante esta charla, que es el telescopio del horizonte de sucesos, depende únicamente de dos parámetros que son la masa y la rotación, el momento angular, que aquí no aparece en esta fórmula pero aquí me aparecería como un 1 menos J donde J es el momento angular y depende únicamente de esos dos parámetros. Nos da igual la forma que tenga el agujero, de qué esté hecho, eso no importa, únicamente depende de su masa. Fíjense, ¿esto qué es lo que quiere decir? Fíjense, la Tierra, la Tierra que tiene una masa aproximadamente 6 por 10 a la 27 gramos aproximadamente, y que tiene un radio de 6.400 kilómetros si fuera un agujero negro tendría un tamaño aproximadamente de un centímetro, 0,9 centímetros. Por eso nosotros estamos aquí tranquilamente sobre la superficie de la Tierra porque la atracción gravitatoria no es esa atracción brutal que estaría sintiendo. Fíjense, el Sol que tiene una masa aproximadamente de dos veces 10 a la 30 kilogramos o 10 a la 33 gramos y que tiene un tamaño de unos 700.000 kilómetros, si fuera un agujero negro tendría un tamaño de 3 kilómetros aproximadamente. Es decir, toda su materia estaría condensada en un tamaño de 3 kilómetros. Fíjense, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea, nosotros sabemos que en su interior, les hablaré al final de la charla sobre ello, tiene un agujero negro de aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol y que tiene nosotros, pues el radio aplicando la fórmula anterior, fíjense, sería de un tamaño de 0,06 unidades astronómicas, donde les recuerdo que una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol y son 150 millones de kilómetros. Pues el tamaño de nuestro agujero negro sería inferior a una décima de este, o sea, es inferior a la distancia de Tierra-Sol. Y para uno de estos grandes monstruos que son los núcleos activos de galaxias, que tienen masas de miles de millones de veces la masa del Sol, el tamaño del agujero negro equivalente sería aproximadamente de 20 unidades astronómicas, que es un tamaño ligeramente inferior al de los confines en nuestro sistema solar. Vale, les quiero hacer también además un juego que esto lo pueden hacer ustedes después. Fíjense, es equivocado pensar que un agujero negro está asociado a grandes densidades de materia. Esto sí que sucede para los agujeros negros de masas como la Tierra o el Sol, que tienen estas masas concentradas en un tamaño de un centímetro o de tres kilómetros. Efectivamente, son objetos que tienen un campo gravitatorio enorme y que están atrayendo enormemente, y además súper densos. Pero sin embargo, fíjense, en el caso, por ejemplo, del agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, y que tiene una masa de cuatro millones de veces la masa del Sol, pero un tamaño aproximadamente de 15 millones de kilómetros, si ustedes calcularan la densidad de ese objeto, calculándolo como la masa partido por el radio al cubo, se llevarían la sorpresa que la densidad de ese objeto es inferior a la densidad del agua. Entonces, es importante saber esto, que un agujero negro está asociado al enorme campo gravitatorio que produce en su entorno. No a enormes densidades, sino al enorme campo gravitatorio, a la masa que tiene concentrada en una región del espacio. Que en el caso de los agujeros negros de masas relativamente pequeñas, como son los planetas o las estrellas, es además enormemente denso, pero en el caso de estas grandes concentraciones de masas de galaxias, sin embargo, como les digo, es inferior a la densidad del agua, que resulta llamativo. Bueno, nosotros en la naturaleza sabemos que existen diferentes sabores de agujeros negros. Existen los que llamamos los núcleos activos de galaxias, que son estas galaxias que tienen una región central, como pueden ver aquí, muy brillante, y luego estos chorros de materia que salen desde su interior. Y nosotros ya intuíamos que en su interior había un agujero negro, porque cuando medíamos la velocidad de la materia que se encuentra, que ha salido desde el interior de esta región central, resulta que son velocidades muy próximas a la velocidad de la luz. O sea, un objeto tan compacto que su material escapa de ellos con la velocidad de la luz, eso es el concepto de agujero negro, o sea, que respondía a lo que nosotros pensábamos. O lo vemos en los que nosotros llamamos los microcuásares, que son también agujeros negros estelares, y que como pueden ver aquí, hemos medido su actividad. Ahí en el centro estaría el agujero negro que no se detecta, pero sí vemos toda la materia que está emanando. Y si nosotros medimos la velocidad de esa materia, resulta que está viajando a velocidades muy próximas a la luz. O sea, que también era un gran candidato para ser un agujero negro. O lo que son los gamma reverse, los grandes estallidos de rayos gamma, que son explosiones tremendamente energéticas que se producen en el cielo por el colapso de estrellas muy masivas, de las que llamadas hipernovas. Y que también sabemos que en las velocidades de las líneas espectrales y en las velocidades de expansión que medimos, tienen velocidades altísimas, lo cual me está indicando que ese material para escapar tiene que estar haciéndolo a una velocidad muy próxima a la velocidad de la luz, que es precisamente lo que al principio hoy les he tratado de definir con el ejemplo de la pelota escapando de la Tierra. Que cuando lo hacemos suficientemente compacta para que escapara ese material, tiene que viajar a velocidades muy próximas a la velocidad de la luz. Si no, no sería capaz. ¿Vale? Esto nos lo pasamos. Bueno, pues vamos ya entonces. Claro, entonces se puede imaginar ustedes que en los últimos años de la astronomía, el conseguir una imagen en el borde, en el horizonte de suceso de este agujero negro, ha sido uno de los grandes objetivos científicos que han tenido cualquier tipo de observaciones, con cualquier telescopio, a cualquier rango de energías, y para eso se ha dedicado muchísimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque resultaría que estos objetos además son un escenario natural en los que podemos estudiar con gran detalle la física de la reactividad general. Fíjense, este es el caso de la galaxia M87. Y ya vamos a empezar a hablar de ello, porque como saben, el agujero negro que se detectó fue para esta galaxia, precisamente para la galaxia M87. M87 era una galaxia muy bien, que se conocía muy bien a diferentes escalas y con diferentes instrumentos, como pueden estar ustedes viendo aquí. Lo que aquí estamos haciendo es como un zoom hacia la región central de este objeto. Fíjense, ahí en el interior hay una región compacta y se emiten estos chorros de materia que, como ven, se van expandiendo en el espacio interestelar, en la especie intergaláctico, ¿de acuerdo? Y poco a poco van perdiendo. Al principio van a velocidades que son muy próximas a la luz, luego conforme se va expandiendo va perdiendo velocidad y, como ven, estos chorros cambian su trayectoria, etc. Cuando observamos la región interior con lo que llamamos un interferómetro, pues pueden ver que vemos esa región más interna y vemos siempre está esta región compacta y luego vemos material que va viajando. Si todavía hacemos un zoom mayor, ven cómo efectivamente estamos viendo esta región central, vemos esta emisión que se emite a través de estos chorros de materia que son los que llamamos los 10 relativistas y precisamente las observaciones del telescopio y el horizonte de sucesos lo que nos han permitido es ya profundizar aquí dentro y estamos ya en escalas, fíjense, de la milésima del año luz, ¿vale? Y entonces hemos sido capaces de encontrar esta estructura que ahora veremos que responde precisamente a lo que siempre hemos entendido por agujero negro, ¿vale? Vemos una región central completamente oscurecida que corresponde precisamente a la región interior y ahora ese radio que hemos llamado radio gravitacional y cualquier objeto que caiga sobre él, incluida la luz, es atraída por el objeto compacto con lo cual vemos esta mancha oscura, pero luego vemos esta región externa abrillantada que corresponde precisamente a la materia que se encuentra en la última órbita estable y que está rotando prácticamente la velocidad de la luz y que está a temperaturas altísimas del orden de 10 a 100 millones de grados y que entonces emite una luz tremenda, ¿vale? Que es la que nosotros estamos captando por un mecanismo de radiación que se llama radiación sincrotron. Fíjense, como les he dicho, hasta obtener esa imagen, lo que nosotros conocíamos eran las imágenes como esta que ven aquí y espero que estén viendo cómo el material se está desplazando y se puede medir el material a la velocidad a la que se está desplazando ese material y esa velocidad es prácticamente a la velocidad de la luz, lo cual me estaban indicando que efectivamente hay dentro hay algo que es muy compacto y que podía ser un agujero negro, ¿vale? Y así llegamos y por eso, como les he dicho, se ha trabajado durante muchísimos años hasta poder obtener este objeto. ¿Por qué no se ha obtenido anteriormente? Pues porque no se disponía del instrumento adecuado ni de la instrumentación adecuada. Ahora les voy a contar cuál es ese instrumento y cuál es esa instrumentación. Pero aprovechen para ver aquí precisamente esta imagen que les he dicho con ese agujero negro, con esa región, con lo que llamamos la sombra del agujero negro, esa región central oscurecida que corresponde a esa región donde hasta los rayos de luz son atraídos por él y no son capaces de escapar. ¿Por qué? Pues porque el campo gravitatorio comba su trayectoria y los atrae otra vez hacia el interior y luego no emite luz. Y luego esta región ensanchada de la región exterior que es producido por la luz que emiten las partículas que están orbitando en su última órbita estable. Aquí tienen, esto es como un resumen del anterior, aquí tienen precisamente estos chorros de materia que les he dicho que salen con la velocidad de la luz y ahí en su interior erradica este agujero negro que nosotros hemos sido capaces de cartografiar. ¿Vale? ¿Se ve la película? Sí, sí. Estupendo. Bueno, pues este es simplemente un resumen de todo lo que les he enseñado hasta ahora. Es una película que muestra precisamente un viaje. Tenemos aquí el mapa del cielo y nos acercamos hacia la región de M87, vamos hacia su interior y aquí en el interior nos vamos a encontrar esta es la galaxia M87 que cuando la vemos con poca resolución la vemos como una gran mancha de luz, como pueden ver estas materias hacia el exterior. Conforme vamos avanzando con mayor resolución vemos estos chorros que les he indicado anteriormente, estos chorros de material que viaja prácticamente a la velocidad de la luz y ahí en su interior aquí justo es donde se encuentra alojado este motor central que está dotando de toda la energía necesaria ¿vale? para que esta materia salga hacia el exterior y que corresponde pues precisamente al agujero negro central ¿vale? que dota de energía es el gran motor central que está dotando de energía toda la física que sucede en su entorno. Bien, permítanme que les haga una pequeña introducción a conceptos muy básicos de la física como son y lo voy a hacer muy sencillo ¿vale? no se preocupen es el primero como saben Einstein en 1905 en el primero de 1905 dictó el principio de la relatividad espacial que lo que decía es que la velocidad de la luz es constante en cualquier sistema de referencia que consideremos. Ello que es lo que trae como consecuencia que la longitud y el tiempo dependen del observador. Fíjense que que la longitud dependen del observador es algo a lo cual están ustedes completamente acostumbrados porque ustedes cuando van a la estación de tren a recoger a un amigo a la novia o a despedir a su hijo que se va a Madrid cuando ese tren pasa por delante de ustedes si un niño que estuviera dentro del tren tirara una pelota hacia arriba el niño desde dentro del tren vería que la pelota sube y baja únicamente pero ustedes que están allí en el andén de la estación verían que esa pelota no está subiendo y bajando sino que está trazando una trayectoria curva porque se está subiendo y bajando pero además se está desplazando a la misma velocidad que el tren en la dirección horizontal es decir el espacio que ve el niño en el interior y el espacio que ven ustedes desde el exterior es diferente o sea que ustedes están ya acostumbrados a que la longitud depende del observador pero la gran aportación de Einstein con su teoría de la actividad espacial es que como la velocidad de la luz tiene que ser constante eso quiere decir que cuando estamos viajando a velocidades muy próximas a la luz para que la velocidad que está definida como espacio partido por tiempo sean constantes como el espacio se modifica el tiempo se tiene que modificar también de manera que hablamos de un nuevo concepto que es el concepto del espacio-tiempo y que como indico aquí pues es una malla que podríamos considerar como el espacio-tiempo se deforma como consecuencia de todo eso pero eso Einstein lo estableció muchísimo mejor con su teoría de la actividad general donde cambia la noción de la gravitación nosotros la noción de la gravitación a la que estamos acostumbrados y que nos dice cuando estudian cuando se estudia en tercero secundaria o cuarto de secundaria por primera vez la gravitación nos dicen pues la gravitación es la fuerza con que se atraen dos cuerpos que tienen masas m1 y m2 que se encuentran a una cierta distancia ¿vale? sabemos que cuanto mayor sea la masa mayor es la atracción y cuanto menor sea la distancia entre ellos mayor es la atracción también ¿vale? lo que pasa es que nosotros pues bueno por ejemplo sentimos la atracción de la Tierra y estamos aquí pero esta atracción no nos desgarra por ejemplo ¿vale? pero claro lo que Einstein dice es que la gravitación generaliza esa división y lo que nos dice es que lo que sucede en realidad es que este espacio-tiempo se deforma ¿vale? como consecuencia de esta fuerza de esta fuerza de la gravedad y esa deformación es tanto mayor cuanto mayor sea el campo gravitatorio que genera esa masa ¿vale? entonces como ven aquí fíjense puede llegar a deformarse completamente y de ahí viene el concepto de agujero negro bueno antes que nada otro concepto fíjense que como consecuencia de esta deformación del espacio-tiempo sucede que los rayos de luz cambian los rayos de luz cambian también su trayectoria es decir un rayo que viene por aquí al pasar cerca de un objeto masivo deforma su trayectoria antes de llegar a la Tierra ¿vale? entonces esto es lo que sucedió en el famoso eclipse de sol del año 1918 ¿vale? que permitió pues establecer ya las lo hizo Eddington y le permitió precisamente ya calcular la velocidad de la luz etcétera realizar una serie de cálculos relacionados con ello ¿vale? entonces la gravedad como consecuencia de esta deformación del espacio-tiempo también curva los rayos de luz por lo tanto ¿qué es un...? ¿están huyendo ustedes también la voz del vídeo? sí te di un poquito pero lo siento bueno sí pues lo dejamos es que creía que había silenciado mi sonido discúlpenme bueno entonces ¿qué es un agujero negro? pues fíjense pues un agujero negro ¿de dónde viene? pues viene de agujero y de negro es decir es un objeto tan masivo que deforma el espacio-tiempo de manera que nos produce prácticamente un agujero y es negro porque todos los rayos de luz ¿vale? que se encuentran son también atraídos y por lo tanto no emiten luz de ahí viene agujero por la deformación del espacio-tiempo y negro porque ni siquiera la luz puede escapar de él ¿vale? es decir y además esto hace en el entorno de un agujero negro ¿qué pasa? pues que los objetos están siendo engullidos están siendo atraídos de manera que cuando están orbitando las regiones más cercanas son atraídos con mayor fuerza que las regiones más alejadas de manera que se desgarran completamente ¿no? lo que sucede esta es una cosa muy interesante también y es que como estamos tratándonos con la velocidad de la luz debido a la transformación de la luz y del espacio del tiempo entre el referencial que está en reposo y el observador pues resulta que el tiempo para nosotros para un observador externo vería que una partícula que cayera hacia un agujero negro el tiempo se lo hace infinito y estaría se quedaría para siempre en el borde orbitando pero sin embargo para la partícula que está cayendo hacia el agujero negro cae de una manera dulce y suave siguiendo su trayectoria vital no sentiría nada y al final toda la masa va a quedar ubicada en una región muy pequeñita ahí en el interior del orden de 10 a la menos 33 centímetros donde los fenómenos de la relatividad y de la física cuántica se combina y que es uno de los campos más abiertos ahora mismo de la física donde combinamos la relatividad general con la mecánica cuántica para entender lo que está sucediendo aquí en el interior estamos en escalas de 10 a la menos 33 centímetros lo que llamamos la espuma la espuma cuántica del espacio-tiempo pero pero si es negro ¿qué fotografiamos? no voy a hablar para no chocarme con el vídeo y lo explico a continuación vale aunque el vídeo se lleva más bajo que tu voz yo creo que puede ser bueno bueno voy a pasar porque es que debo tener el volumen activado disculpenme y no quiero interrumpirlo para evitar problemas vale lo que les quiero decir es que fíjense ahora si quieren lo volvemos a poner pero se lo voy a explicar antes lo que hemos visto precisamente es ese objeto masivo central vale y veíamos como las partículas iban orbitando y los rayos de luz que es lo que sucedía pues los rayos de luz los que iban a una distancia inferior a lo que sería el tamaño del agujero negro son atraídos y caen hacia el interior los que se encuentran en el borde se quedan orbitando de acuerdo y entonces emiten ese anillo de luz que es lo que nosotros hemos encontrado con nuestro telescopio que se llamamos el telescopio del horizonte de sucesos como les he dicho esa materia que se encuentra en la última en la última órbita estable vale y que está viajando prácticamente a la velocidad de la luz y sometida a temperaturas del orden de 100 millones de grados vale está a unas temperaturas tan altas y emite una radiación que se conoce con el nombre de radiación sincrotron y esa radiación sincrotron resulta que nosotros podemos captarla desde la tierra y podemos captarla en ondas de radio en ondas de radio vale fíjense con lo cual es decir si nosotros sabemos que ese material emite ondas de radio pues ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar objetos en el cielo que tengan una combinación de masa y distancia tal que el tamaño que produce la sombra sea adecuada para ser detectada desde la tierra y resulta que los dos objetos que presentan una mejor combinación de masa y distancia son Sagitaria estrella que es el agujero negro que está en el centro de nuestra propia galaxia y M87 que es el agujero negro que está en el centro de la galaxia M87 resulta que estos objetos cuando calculamos en función de su masa bueno a partir de la masa podemos calcular cuál es el tamaño del agujero negro el tamaño vale y teniendo en cuenta su distancia ya dividiendo ese tamaño por su distancia calculamos el tamaño angular que ese objeto va a tener en el cielo entonces resulta que estos objetos tienen tamaños de orden de 10 y aquí está menos definido dependiendo de la terminación de masa entre 4 y 7 lo que llamamos microsegundos de arco bueno como les he indicado anteriormente los rayos de luz también cambian su trayectoria como consecuencia del enorme campo gravitatorio a que están sometidos entonces eso hace que los agujeros negros se comporten también como una enorme lente una lente gravitatoria de manera que el tamaño que nosotros vemos es 5 veces el tamaño real de ese objeto de manera que el diámetro de la sombra del agujero negro que nosotros vamos a captar va a ser del orden de 40 a 50 microsegundos de arco en este caso y del orden de 40 en este otro objeto bueno pues resulta que un objeto como estos que del orden de 40 microsegundos de arco es la nitidez que nosotros podemos alcanzar desde tierra cuando observamos estos objetos vale es la nitidez la capacidad de detalle que nosotros tenemos cuando observamos esos objetos a una longitud de onda de radio que es de aproximadamente 1.3 milímetros vale y resulta que y teniendo telescopios que están separados por distancias de hasta 10.000 kilómetros a esta técnica es lo que se le llama la interferometría muy larga base que consiste en sintetizar un telescopio del tamaño de la distancia entre todos ellos es decir todos estos telescopios están observando simultáneamente el agujero negro en el cielo vale y aquí lo van a ver ustedes más claramente espero que sí aquí tienen todos los telescopios y estos telescopios están observando todo el rato en el objeto en el cielo de manera que constituimos o construimos un telescopio equivalente que tiene el tamaño del diámetro de la tierra del orden de los un diámetro de 12.000 kilómetros ¿de acuerdo? bueno pues este telescopio con 12.000 kilómetros observando a 1.3 milímetros alcanza una nitidez del orden de 20 microsegundos de arco con lo cual tiene la nitidez suficiente para observar estos objetos y ser capaces de resolverlos aquí les estoy enseñando los datos que nosotros vamos captando lo que nosotros hacemos es ir combinando las señales de estos telescopios de dos en dos y cada una de estas señales traza como pueden ver estas líneas de manera que pueden ver que el telescopio equivalente que nosotros construimos tendría este tamaño aproximadamente es decir nos estamos aprovechando de la rotación de la tierra para construir un telescopio porque si la tierra estuviera fija únicamente veríamos un puntito para cada una de estas líneas pero como está rotando va construyéndome todos estos puntos y esto me traza pues me traza aquí una señal muy clara que me indica directamente cómo sería ese objeto en el cielo esta técnica es a la que se llama interferometría y no voy a entrar en muchos detalles básicamente quédense con la idea que lo que hacemos es observar con un conjunto de telescopios que están separados a distancias de hasta el diámetro de la tierra como les digo y construimos un telescopio equivalente cuyo tamaño sea el diámetro de la tierra bueno pues tomando esos datos y haciendo una operación matemática muy sencilla que es lo que nosotros llamamos la transformada de Fourier somos capaces de reconstruir la imagen que ustedes conocen aquí lo pueden ver como a medida que vamos incorporando más datos mejora la imagen que reconstruimos con este telescopio equivalente vamos poquito a poco mejorando la imagen hasta que hemos recuperado esta imagen icónica pues que forma ya parte de nuestros libros de texto vale bueno y ahí la tienen ustedes este objeto lo observamos en el año 2017 en los días 5, 6, 10 y 11 de abril fíjense por qué se tardó tanto si la idea estaba porque la interferometría muy larga base nació allí por los años 1970 pero claro necesitamos se han necesitado muchos años estos son más de 20 años de trabajo de un grupo de científicos internacional enorme ¿por qué? porque hemos tenido que ser capaces de construir detectores que cada vez trabajaran a frecuencias más altas para llegar hasta 1.3 milímetros que tuviéramos un ancho de banda en los receptores suficientemente grande de manera que recogieran muchos botones y la sensibilidad la capacidad de detectar detalles muy débiles en el cielo fuera mejorando y así fue como ya se diseñó este telescopio de grandes sucesos entonces me pueden decir bueno esto se observó en 2017 ¿por qué hasta 2019 no se publicó la imagen? pues porque la imagen como les he dicho no es una imagen directa es una reconstrucción y una reconstrucción hay que cuidar todos los detalles de manera que evitemos la presencia de artefactos etcétera y por eso se observó durante varios días también para ver para que la diferencia de la atmósfera que podía fíjense estamos jugando con telescopios en 8 ubicaciones distintas y cada una de ellas puede tener diferente la atmósfera puede estar mal un día puede estar nublado y aunque nosotros podemos hacer observaciones de radio tenemos que calibrar el efecto que tienen las nubes en la señal que nos está llegando etcétera o sea que ha sido mucho trabajo de reconstrucción de imágenes y esto se observó en 2017 y ya en 2019 se publicó la primera imagen de M87 que es esta que ven ustedes aquí las imágenes finales se han obtenido utilizando diferentes algoritmos de reconstrucción no voy a entrar en detalles pero para que se hagan una idea los desarrollos de estos algoritmos son desarrollos que se están utilizando ahora mismo en la física médica ahora mismo porque son realmente extremadamente detallados porque quieren captar hasta el detalle más fino con lo cual el principio básico de un TAC al cual a muchos de ustedes de los que están ahí sentados se lo habrán hecho es este mismo que tenemos aquí de reconstrucción de la imagen porque todos los algoritmos de reconstrucción médica están basados en estos algoritmos que se hicieron que se han desarrollado para la astrofísica y aquí pueden ver ya las imágenes de los cuatro días que son cuatro observaciones independientes todas ellas mostrando la misma imagen de la sombra del agujero negro y observen lo que es en este caso es curioso en comparación con otros porque responde a las escalas temporales características de variación de este agujero negro es decir a los fenómenos que están sucediendo cuando la materia se encuentra orbitando en torno a este agujero negro y fíjense que en este caso las imágenes son muy similares hay pequeños pequeños indicios de variabilidad que más adelante podremos estudiarlos pero ahí los tienen ustedes bueno esta me la puedo saltar esta imagen pero lo que es fantástico fíjense que es que esta es la imagen que obtuvimos el 6 de abril de 1917 perdón y esta es una simulación que contiene relatividad general y contiene magneto hidrodinámica de cuál debería ser la estructura de un agujero negro cuando le metemos toda esa física le metemos la física de la realidad general le metemos la física de la magneto hidrodinámica y cuando esto lo convolucionamos o sea lo emborronamos al hace interferométrico con el cual estamos observando fíjense la similitud que tienen vale pero ya no solo similitud sino que esto claro nos ha permitido conocer perfectamente cuáles son también las propiedades físicas de este objeto hemos podido caracterizar existen campos magnéticos qué intensidad tienen está rotando ese agujero negro qué densidades de partículas tenemos qué temperaturas tienen esas partículas en base a comparar estas simulaciones magneto hidrodinámicas con la imagen que habíamos obtenido aquí tienen varios ejemplos precisamente que corresponden a modelos el A está asociado a la rotación y R está asociado al campo magnético y aquí ven diferentes valores vale para valores del campo magnético para la rotación y cómo me producen imágenes distintas y esto nos lo ha permitido comparar directamente con nuestra imagen teórica que es lo que pretendíamos aquí tienen entonces la imagen teórica aquí tienen la imagen del telescopio de horizonte de sucesos y a través de ello hemos podido determinar por ejemplo hemos podido determinar que la materia está efectivamente rotando y está rotando en este sentido ¿por qué? ¿por qué lo sabemos? pues porque precisamente la zona sur está más abrillantada que la zona norte y eso indica que no solo que está rotando en esta dirección sino que además está dirigido esta región está el augurón está ligeramente inclinado y esto está dirigido hacia el observador fíjense detectamos los dos aspectos fundamentales que podríamos decir detectamos el tamaño de este horizonte de sucesos que corresponde al radio gravitacional que hemos definido anteriormente pero detectamos también el anillo de luz aumentado que esto corresponde a la región donde se encuentran los últimos el último plasma de material que no ha caído atraído y devorado por el agujero negro y hemos podido determinar estos tamaños hemos determinado cuál es el diámetro del anillo que es de 42 microsegundos de arco que si recuerdan pues es una de las medidas que teóricamente esperábamos hemos podido medir cuál es la anchura de este anillo hemos podido medir cuál es el contraste de luz entre el anillo y la región central oscurecida el grado de circularidad de nuestra imagen y todo ello ha contribuido al modelado aquí lo tienen ustedes este es el anillo de luz aumentado con su tamaño que depende el río nos va a ayudar como lo van a ver enseguida a determinar cuál es la masa y cuál es el tamaño de este agujero negro y sus propiedades físicas van a ver a continuación si me hace caso no sé si le he dado fuerte ahí está fíjense estas son un ejemplo de las simulaciones por ordenador aquí tienen todos los agujeros negros simulados bueno todos no porque hemos hecho más de 60.000 simulaciones teniendo en cuenta diferentes parámetros físicos y aquí pueden ver hay algunos que son por ejemplo estos de aquí que son mucho más grandes y que corresponden a casos en que el campo magnético es menos intenso tienen zonas en que el brillo es más uniforme es más fuerte menos fuerte todo ello nos ha permitido esto lo podemos saltar compararlo con la realidad y tratar de determinar cuáles son las propiedades físicas como les he indicado de este objeto masivo que tenemos en el corazón central de M87 fíjense como vamos a hacer ahora vamos a recordar un par de cositas simplemente para que sea una idea de esta imagen porque pueden decir va la imagen fantástica si responde a lo que esperábamos una región central la sombra oscurecida el anillo de los fotones de luz que están viajando a la velocidad de la luz pero que física saco de ello fíjense hemos dicho anteriormente que había dos determinaciones para la masa de M87 va del agujero negro central de M87 una que estaba basada en la dinámica del gas como se mueve el gas alrededor suyo y otra que estaba basada en la dinámica de las estrellas alrededor suyo que tiene 6 en un caso la diferencia es en un factor 2 aproximadamente en un caso es como 7 7.000 millones de soles y en otro caso como 4.000 millones de soles aproximadamente fíjense para este tamaño este sería el tamaño del agujero negro con la formulita que les he puesto al principio la única que he puesto hoy en toda la charla este sería el tamaño este sería el tamaño correspondiente a 5 veces el radio gravitacional que es el radio del anillo de fotones que cabe esperar por la teoría si se estuviera si estuviera rotando como les he dicho se achata un poquito sería un poquito menor 4.8 radios de Svarsil con lo cual nos podemos quedar con que el tamaño en el caso si la masa esta es correcta la masa determinada por la dinámica de las estrellas este debería ser el tamaño que debería tener el agujero negro en rotación si ahora nos cogemos el valor de la dinámica del gas pues este sería su tamaño como la masa es aproximadamente un factor 2 inferior pues su tamaño es aproximadamente un factor 2 inferior como lo ven aquí pero bueno hay otros modelos que podrían ser si fuera un agujero de gusano pues sería un tamaño muy parecido a ese un poquito inferior sería 2.7 radios gravitacionales perdón me he equivocado lo he hecho demasiado grande debería estar todavía más dentro discúlpenme en la mitad de eso en fin un fallo mil disculpas y si fuera una singularidad desnuda debería tener ya este tamaño que es aproximadamente el radio gravitacional porque en ese caso no existe un horizonte de sucesos en el caso de que hubiera una singularidad desnuda bueno pero nuestra imagen nos da la respuesta a esto porque nuestra imagen es esta vale con lo cual lo que nos está diciendo vale el resultado que hemos obtenido esquema 87 contiene en su interior un agujero negro en rotación de 6.500 millones de veces es la masa del sol que además confirma la teoría de la relatividad de Einstein vale o sea es un resultado realmente fascinante y además que nos está diciendo además que algo estamos haciendo mal cuando determinamos la masa con la dinámica del gas en cambio la dinámica estelar la dinámica de los efectos que broten las estrellas es una aproximación mucho más adecuada y más detallada a lo que estamos encontrando bueno no solo eso esa fue la imagen que se publicó en 2019 este año en 2021 hemos publicado la imagen en flujo polarizado ¿qué es el flujo polarizado? bueno pues esto lo que nos ha permitido es determinar cuál es la estructura del campo magnético ven aquí como aparecen como una especie de líneas ¿verdad? curvadas pues esta sería la trayectoria del campo magnético el campo magnético es muy importante saben ustedes que se lo digo yo si no que allí donde tenemos cargas eléctricas en movimiento y este es el caso que tenemos aquí tenemos electrones positrones protones etcétera está en un movimiento allí donde hay una carga eléctrica en movimiento y acelerada allí hay un campo magnético y este campo magnético es muy importante porque es el responsable además de de yectar materia hacia el exterior en estos chorros que nosotros hemos visto bueno pues lo hemos caracterizado lo hemos medido lo hemos caracterizado y nos ha permitido aquí tienen esta es la observación que encontramos estos son modelos y nos ha permitido también determinar cuáles son las condiciones magnéticas que suceden en el interior de estos agujeros negros y este es ya otro resultado también les pongo al día muy interesante también porque lo que fíjense la primera imagen se obtuvo como les he indicado con datos de 2017 que son estas dos imágenes que tenemos aquí abajo pero existían datos de las pruebas que íbamos haciendo en los años anteriores en el año 2009 11, 12, 13 pero que no eran capaces de producir una imagen podíamos hacer únicamente modelos porque teníamos nuestra red interferométrica era mucho más pequeña y mucho más pobre obsérvense lo que es muy interesante es que el flujo de la fuente M87 en todas estas épocas 2009, 2011, 2012, 2013, 2017 es muy distinto porque corresponde a diferentes procesos de alimentación del agujero negro por el disco de crecimiento que se encuentra a su alrededor pero observen como el tamaño en todas las épocas es el mismo ¿por qué? porque el tamaño como hemos dicho depende únicamente de dos parámetros que son su masa y su momento angular entonces aunque el flujo de luz que está emitiendo sea distinto porque la alimentación del agujero negro es distinto el tamaño del anillo de luz siempre es el mismo porque esa es una propiedad intrínseca de los agujeros negros esto es una comprobación bellísima de que esa es otra predicción de Einstein que nos decía que el tamaño permanece constante efectivamente el tamaño permanece constante la actividad no permanece constante pero el tamaño sí que permanece constante bueno ¿y qué es lo que estamos y lo que seguimos haciendo con el EHT con M87? pues lo que perdón lo que estamos haciendo también bueno aquí pueden ver nosotros conocíamos hasta ahora lo que eran los anillos de luz con este objeto compacto y conocemos también la imagen del agujero negro central evidentemente el futuro el futuro que es ya porque estamos trabajando en ello y que seguro que tendrán noticias en no mucho tiempo es precisamente la conexión entre ese agujero negro central y estos chorros de materia que salen eyectados lo que llamamos la interfaz entre el agujero negro y el hierro relativista que se emite y eso se hace precisamente a través de los campos magnéticos que son capaces de coger energía de esa ergosfera que les he dicho anteriormente cogen energía rotacional de ahí y la toman para dotar de velocidad a las partículas darles la velocidad de la luz aproximadamente y escapar del agujero negro ¿vale? eso es lo que estamos haciendo y bueno esta nos la podemos saltar también ¿vale? esta también porque vamos a lo siguiente que no me quiero alargar me gustaría acabar en una hora porque gracias por venir un viernes por la tarde que tiene mérito la verdad se ha dicho que a uno le apetece ya relajar la cabeza estoy profundamente agradecido que estén allí pasando este rato conmigo pero claro pero claro lo siguiente evidentemente es a todos nos gustaría saber qué es lo que pasa en el agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia pero fíjense voy a poner aquí nuestra galaxia tiene una aquí se compara las propiedades de Sagitario A estrella que es el agujero negro en el centro de nuestra galaxia con M87 y la propiedad tiene dos problemas muy importantes con respecto a lo que sucedía con M87 no voy a entrar en todos los detalles pero sí en uno el primero es el siguiente y es que la variabilidad típica de la emisión de luz de Sagitario A estrella es del orden de minutos cosa que en el caso de M87 es de días eso significa lo siguiente que en las observaciones que yo estoy haciendo en un día dado que son típicamente 12 horas aproximadamente la fuente es la misma a lo largo de esas 12 horas en el caso del centro de nuestra galaxia como tiene una variabilidad de minutos la fuente es al principio de nuestras observaciones de una forma a los 10 minutos de otra a los 20 minutos de otra etcétera va cambiando continuamente y además tiene otro problema y es que en el centro de nuestra galaxia como ustedes saben cuando nosotros miramos hacia ella desde nuestros telescopios en la Tierra está completamente escurecida porque hay un montón de material hacia ella y eso que es ese material en ondas de radio es transparente pero produce una dispersión de la luz que hace que la luz esté deformada de alguna manera esté dispersada por estos fenómenos que técnicamente se llaman fenómenos scattering entonces el centro de nuestra galaxia que hubiera sido evidentemente el objeto con el cual empezar porque es el más cercano a nosotros y donde más nitidez podríamos tener sin embargo es un objeto muy complicado para estudiar porque es muy variable y porque su entorno es muy denso para que se hagan una idea fíjense esto es el plano de nuestra galaxia y aquí está el centro de la galaxia esto es un tamaño de unos mil años luz fíjense aquí pasamos a un tamaño ya de 18 años luz este es el centro de nuestra galaxia y en el centro de nuestra galaxia tenemos 20.000 fuentes y tenemos un montón de luz difusa como la pueden ver por ahí pero es que si nos vamos todavía a cuatro años luz que es lo que tenemos aquí tenemos el orden de 10.000 fuentes puntuales y un montón de luz difusa como pueden ver ahí que es lo que produce esa dispersión que les estoy indicando fíjense cuando lo observamos en ondas de radio este es el plano galáctico esta imagen es equivalente la primera que les he puesto antes mire esta imagen es solo un momentito me echo para atrás es equivalente a esto esto es infrarrojo el infrarrojo lejano y esto son ondas de radio fíjense que distinto es el universo cuando lo observamos a diferentes rangos de energía y aquí pues hay cosas aquí está el centro de nuestra galaxia no voy a entrar en detalles pero bueno sí alguna porque son tan chulos todos estos filamentos que se ven por ahí son partículas aceleradas en campos magnéticos estos anillos que se ven son remanentes de supernova estrellas moribundas y aquí está el centro de nuestra galaxia y ahí en el centro de nuestra galaxia en el centro de nuestra galaxia en ondas de radio nosotros detectamos que hay una fuente compacta que le llamamos sagitario a estrella y que tiene un tamaño que nosotros sabíamos que a esta longitud de onda que es de un milímetro que no somos capaces de resolverla la vemos como una fuente compacta tiene un tamaño una unidad astronómica y luego fíjense vemos todos estos brazos de material que es material que está orbitando porque se ha medido la velocidad está orbitando en torno a este objeto compacto vale bueno como saben el año pasado ya si en 2020 se acaban de dar este año los noveles de física que han tenido relación con el cambio climático pero los del año pasado precisamente se dieron a dos grupos astrónomos uno al grupo de Andrea Guest en la Universidad de California y otro a Rainer Gansel en el Instituto Max Plan para Astronomía de Múnich precisamente por estudiar ellos lo que hicieron es lo siguiente han estudiado en el infrarrojo cercano la dinámica de las ¿ven la película esta? ¿están viendo las estrellas moverse? sí, sí, se ve bien sí, perfecto qué bien que se están viendo las películas pues pueden ver ahí cómo se ve todo el movimiento de las estrellas orbitando en torno a este objeto compacto que tenemos ahí que es agitaria la estrella aquí pueden ver el reloj cómo corre vale si vuelvo a la anterior ven aquí avanza un poquito ven todas las órbitas de un montón de estrellas porque ya se han reconstruido órbitas de más de 25 estrellas vale lo que es interesante además es que al estudiar esas órbitas de estrellas se ve que la velocidad aumenta conforme estas estrellas en su órbita se acercan al agujero negro central miren estas son observaciones reales vean como cuando se ha acercado bum vale esa estrella se ha acelerado vale y lo podemos ver aquí fíjense voy a empezar esta es la órbita esta es la órbita de la estrella más cercana que es la estrella S2 y que tiene un periodo de aproximadamente 16 años ven que ya se ha podido estudiar y se ha completado una órbita completa no solo eso sino que se ha visto que esta órbita precesiona un poquito vale como sucede pues en el movimiento de los planetas en torno al sol y fíjense esta es la órbita la película que les enseñó antes esta estrella S2 en torno al agujero negro central y aquí pueden ver como aquí va rapidísimo porque ha tardado 16 años pero fíjense entre el 28 entre el 31 de marzo vale y el 23 de junio de 2018 ha recorrido todo este trozo de la órbita ¿por qué? porque evidentemente va mucho más rápido conforme se encuentra más cerca del agujero negro central bueno se ha podido determinar cómo son las lo que hicieron este grupo de astrónomos pues determinan las velocidades de la estrella en función de la distancia y han visto que esas velocidades aumentan conforme al inverso de la raíz cuadrada a la distancia y eso precisamente es conforme a la teoría de la realidad general les ha permitido determinar la masa de este agujero negro central y que es del orden de 4 millones de veces la masa del Sol bueno pero no solo eso sino que estudiando también la fuente sagitaria estrella en su flujo como pueden verlo aquí se ve que varía en escalas de minutos como efectivamente sabíamos y eso también nos da un tamaño de su cota de su tamaño que es del orden de 17 minutos luz o sea que sabemos que tenemos un objeto extremado sabemos que hay un objeto compacto de unos 4 con una masa de unas 4,4 millones de veces la masa del Sol que tiene una variabilidad con escalas de minutos o sea que es más compacto que 17 minutos luz y que bueno pues claro evidentemente lo interesante pues es estudiar lo que está sucediendo en su interior estos son resultados todavía de modelos porque estamos en la fase como les he enseñado en el 87 que todavía existen modelos bueno pues por unos modelos de observaciones a 230 gigahercios de hace unos años se sabe que Sagitario a estrella es más pequeña que 4 veces su radio gravitacional estos son 0,3 unidades astronómicas aproximadamente y lo que no sabemos todavía es si la imagen viene de un objeto compacto o de material orbitando en torno al objeto central bueno esto me voy a saltar también y aquí pueden ver entonces las simulaciones vale aquí pueden ver precisamente cuál sería el objeto esto es una simulación de qué es lo que cabría esperar en Sagitario de Estrellas y como sucede en el 87 lo que nosotros vamos a ser capaces de detectar es precisamente esta sombra y este anillo de luz lo que pasa es que probablemente lo vamos a ver más deformado por estos fenómenos que les he dicho a ustedes de scattering y además fíjense que como les he dicho anteriormente la variabilidad que tienes de escalas de minutos con lo cual en el caso de Sagitario de Estrella podremos ver una imagen que sea lo que llamamos una imagen estática vale de lo que es de lo que es Sagitario de Estrella pero en realidad para conocer bien la física lo que tendremos que tener es una imagen dinámica es ir viendo como sabemos que varía en escalas de minutos cómo varía esta estructura con el con el tiempo y bueno eso está llevando más tiempo pero les aconsejo que en el primer trimestre del año que viene estén atentos porque habrá novedades y este es el gran deseo ahora mismo de todos los que trabajamos en el telescopio del horizonte de sucesos y para lo que llevamos trabajando desde el año 2017 que se tomaron las observaciones y muchos años antes para prepararlas es la detección de la sombra del agujero negro en el centro de nuestra galaxia fíjense para terminar me voy a quedar con esta con esta frase de Albert Einstein que él decía lo siguiente decía que incontables experimentos podrán probar que tengo razón pero con que haya un solo experimento que no verifique mis teorías basará para demostrar que estoy equivocado y yo creo que con precisamente con este con este estos experimentos del telescopio horizonte de sucesos lo que estamos comprobando es que todavía no hemos encontrado ese único experimento que nos demuestre que Einstein está equivocado hasta ahora Einstein tenía razón muchas gracias esto y ahora mismo ya si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea estaré encantado de responderos a ver si puedes oír el sonido ambiente y pueden interactuar contigo directamente si no te la repito yo estupendo muy bien pues espero que hayáis pasado que haya merecido la pena un viernes por la tarde de venir a escuchar una charlita muchas gracias muchas gracias Sancho por la para ir a los autores que nos han hecho este viaje y nada para comentar si hay alguna por aquí mientras que saben a través de YouTube tenemos alguna que ha surgido que por cierto ha sido como no tiene una conferencia perdona que ha sido una conferencia que ha sido porque hay gente desde Argentina de toda pues saludos como el mundo es un pañuelo os aviso que esta mañana de un amigo mío de Pamplona he recibido el anuncio de la charla o sea que hay alguien por ahí que lo conocía y que se la envía o sea yo lo que sí os quiero decir es que lo que hoy os he enseñado realmente es es física que se está cociendo ahora mismo ¿vale? es física que bueno y estoy convencido que en estas charlas lo importante es siempre llevarse nueva información que uno almacena y que ha aprendido ¿no? porque siempre es lo maravilloso de aprender ¿no? y la maravilla de la ciencia ¿no? que es que es y de vamos a que es siempre cambiante ¿no? y vas siempre avanzando pero lo mejor de todo es llevarte preguntas entonces que que se tratarán de resolver con el tiempo ¿no? y eso es también eso siempre me encanta irme de de alguna charla con cosas que no entiendo porque digo mira esto ya ya tengo un reto ¿no? tratar de entenderlo pensar sobre ello y a ver si o cosas que no se saben ¿no? que muchas veces la respuesta más honesta es no lo sabemos ¿no? que eso es así perdón es que no he oído bien la pregunta Carlos tiene varias preguntas ¿cómo es que si podrías explicar con cierto detalle cómo se forman los chorros y polares los chorros sí, sí otro tipo de integración tiene cada una de las páginas y si te preguntas si está interesando bajar la multitud para subir la resolución claro claro sí voy a tratar de responder a las tres preguntas ¿vale? mira voy con a ver lo voy a poner esto con con otro formato para verlo normal venga la pongo ahí mismo vale fíjate cómo se forman los chorros relativistas fíjate esta esta imagen que está aquí va a ayudar a entenderlo un poquito mejor porque si recordáis el año pasado le dieron he hablado yo solo del Nobel de Andrea Guest y de Ragnar Gensel y no he nombrado a Roger Penrose que fue quien obtuvo también el premio Nobel y Penrose tiene contribuciones maravillosas a la física de los agujeros negros también pero una de ellas que es fundamental hacia la pregunta que me acaban de hacer es precisamente a través de la argosfera ¿vale? como les he indicado anteriormente cuando el agujero negro se encuentra en rotación debido a la rotación se achata ¿vale? se achata en la dirección del eje de rotación entonces nos queda esta región que está aquí que se llama la argosfera el equivalente al horizonte de sucesos sería ese tamañito que es ligeramente inferior al radio de Svashil ¿vale? pero nos queda esta zona que es la argosfera y fue ya Roger Penrose quien dijo que precisamente las partículas podían tomar la energía rotacional porque este material se encuentra también rotando pero en esa región son capaces de tomar esa energía rotacional y usarla para extraer y salir en forma de estos grandes chorros que tenemos ¿vale? ¿cómo se forman estos grandes chorros? pues hay aquí en estos chorros tenemos en los agujeros negros tenemos tres elementos diría yo fundamentales uno evidentemente es el agujero negro central luego dos tenemos el disco de crecimiento del material que lo está alimentando ¿vale? en el agujero negro supermasivo como es el de M87 ¿vale? o como es este el caso de este que es Signus A pues eso tenemos es material que se encuentra orbitando en torno ¿vale? estaría perpendicularmente a la dirección del chorro orbitando y luego tenemos el papel fundamental que juegan los campos magnéticos el material que se encuentra orbitando a altísima velocidad en torno al agujero negro está el campo magnético está congelado al material y congelado quiere decir que viajan juntos ¿de acuerdo? entonces el campo magnético es capaz de extraer material ¿vale? y hacerlo que salgan a través precisamente por un fenómeno de reconexión magnética salen a través de estos chorros magnetizados hay por cierto hay dos teorías hay algunas que están los modelos que magnetorodinámicos unos que consideran que estos campos magnéticos están asociados a la rotación del disco a crecimiento ¿vale? y otros que están asociados al disco perdón al disco a crecimiento en rotación y otros al propio agujero negro y no se sabe cuál de las dos es la correcta o las dos porque resulta que además en los chorros cuando los estudiamos nos estamos encontrando con que estos chorros tienen una doble estructura tienen una región central muy acelerada y que parecería que eso estaría asociado a los campos magnéticos asociados al propio agujero negro en rotación y luego tienen una región externa como unas capas externas ¿vale? que en ese caso pues son menos relativistas ¿vale? y que están en la capa externa entonces tiene una doble estructura como les he dicho una región central lo que se llama el spine en inglés y una envoltura lo que se llama sheath ¿vale? y que es menos relativista y que va evolucionando ¿vale? esa entonces por tratar de responder a cómo se forman estos chorros ¿vale? estos chorros insisto toman su energía de la argosfera porque toman energía rotacional que se ayuda a escapar y luego en la extracción del material hacia los chorros el campo magnético juega un papel fundamental por eso es tan importante conocer cuál es la estructura del campo magnético como les he enseñado para el caso de M87 ¿vale? eso por un lado esa era la primera pregunta si no me equivoco luego la segunda pregunta que me ha dicho es bueno la tercera la segunda ahora no me acuerdo pero la tercera como si me acuerdo voy a responderla primero ¿vale? la tercera me ha preguntado a ver si sería interesante ir a longitud de onda claro fíjate para mejorar la nitidez fijaros que las imágenes que estamos viendo tienen una lo que se llama una resolución una nitidez de unos 20 microsegundos de arco y el agujero negro tiene 40 microsegundos de arco si tuviera 5 microsegundos de arco no veríamos su estructura porque nuestro haz ¿vale? nuestra capacidad de detalle es superior al tamaño del objeto por ejemplo los agujeros negros estelares es imposible observarlos con este telescopio ni con ninguno porque son tan compactos que no tendríamos nitidez suficiente entonces hay dos soluciones para mejorar la nitidez una es irte a frecuencias más bajas que son 345 gigahercios que serían 0,8 milímetros que es la siguiente frecuencia en radio que estudiamos 0,8 0,9 milímetros que tiene dificultades técnicas pero se está haciendo ya se están haciendo ya test estamos haciendo test pero tiene una dificultad técnica que es que el tiempo de coherencia de la radiación es mucho menor es decir y la atmósfera también se deforma mucho más rápidamente entonces técnicamente es más complicado pero se resolverá y la segunda posibilidad es lanzar telescopios al espacio lanzarla al espacio para aumentar la línea de base si aumentamos la línea de base si en vez de tener 12.000 kilómetros tenemos 25.000 estamos mejorando en un factor 2 también nuestra nitidez y ambas aproximaciones se están siguiendo de hecho estamos trabajando ya en lo que se llama el Next Generation HD el telescopio de horizontes sucesos de nueva generación que va con tres aproximaciones una la primera aumentar el número de telescopios para mejorar la sensibilidad o sea la capacidad de detectar detalles débiles en las imágenes y que este va a ser clave para detectar la conexión entre el agujero negro central y el chorro relativista dos ir a frecuencias más altas para mejorar la nitidez ¿vale? y tres estudiar la posibilidad de tener satélites en órbita y la segunda pregunta se me ha olvidado perdona ¿cuál era? por no anotarlas ahora entiendo por qué la gente anota las preguntas perdón sí ¿qué tipo de integración tiene que haber muchas semanas? corresponden aproximadamente a 12 horas de observación ¿vale? un poquito menos pero aproximadamente a 12 horas de observación ¿vale? tener en cuenta los tiempos de coherencia aquí pues mira voy a destacar a más voy a hablar un poco de colegas españoles que han hecho un trabajo fundamental si me permitís ¿vale? el como he dicho el tiempo de integración para cada una de las periodos de observación son 12 horas pero recordar que el tiempo de coherencia de la señal es decir el tiempo que nosotros podemos integrar la señal como perteneciente al mismo frente de ondas ¿vale? es aproximadamente entre 10 y 20 segundos ¿vale? y la atmósfera además lo que me hace es deformarme la señal continuamente no he entrado en los detalles de qué telescopios están participando en estas observaciones pero hay un telescopio fundamental que es espera lo intentamos ver aquí a ver si si me deja bajar darme un segundito aquí sí voy a poner voy a poner esta y voy a ejecutar desde esta aquí ¿vale? así podéis ver los telescopios fijaros que hay un telescopio fundamental que es ALMA ¿vale? que está aquí que está en Chile ALMA es un a su vez es un interfrómetro de unas 60 antenas que para las observaciones del IHT lo que se ha hecho es combinar la señal de las 60 antenas que actúen como una única antena entonces esas antenas al final sintetizan una antena equivalente pues a los 100 metros aproximadamente entonces la ventaja que tiene eso es que claro que es un telescopio tremendamente sensible y que detecta la señal entonces en un tiempo muy cortito entonces se utiliza ALMA ¿vale? que está ahora vamos a verla aquí aquí está ALMA ¿vale? se utiliza ALMA precisamente para hacer un seguimiento de la atmósfera y corregir de la atmósfera todas las demás antenas y eso nos ha permitido pues el poder utilizar el mejorar el funcionamiento de nuestra red interferométrica porque lo que hacemos es simplemente el corregir de la atmósfera cada una de las de las señales que grabamos en cada una de las antenas y eso nos permite integrar en el tiempo mucho más rápidamente perdona en tiempos mucho más largos ¿vale? pero ALMA tenía una dificultad técnica y es que al grabar la mayoría de los telescopios graban en lo que se llama modos de polarización circular ALMA en cambio lo hizo en modo de polarización lineal entonces en principio no podía participar en estas observaciones porque el modo de observación era distinta salvo que se diseñaron unos convertidores de hardware sin embargo hay un astrónomo español que se llama Iván Martí Vidal de la Universidad de Valencia que diseñó un programa de software que ha hecho la corrección precisamente de polarización lineal en polarización circular con software en la antena de ALMA que ha permitido que se mezclen todas esas señales y obtener las imágenes que hemos tenido y luego quiero destacar también a José Luis Gómez aquí del Instituto de Astrofísica de Andalucía trabaja aquí en el instituto que tengo el honor de dirigir y José Luis es uno de los responsables de todos los algoritmos de imagen que se han utilizado él y su equipo de gente entre los cuales formo yo también parte de él pues han sido pieza clave entonces han sido quiero destacar a José Luis de verdad que ha sido clave en la obtención de la primera del agujero negro es realmente una de las personas claves sin ninguna duda y ahí van con lo que él hizo con el telescopio de ALMA y la transformación de los modos de polarización como elementos fundamentales para la obtención de los resultados que hemos tenido con el EHT y por cierto lo están siendo también para los resultados de la estrella en los que estamos trabajando actualmente yo creo que ya he respondido a las tres preguntas ¿verdad? Sí Tengo otra pregunta que iba a partir a los asistentes nos dio una charla todos los que nos realizamos esta nuestra de la de YouTube si queréis verla podéis salir a todos los comentarios también hay una charla de Martín que va a partir sobre sobre la novedad de la operación que nos presenta bueno y ya hay una última pregunta de YouTube que nos haces también Claudio ¿podemos confirmar entonces que son agujeros negros o todavía pueden ser objetos supercompactos sin llegar a ser agujeros negros? Yo creo que yo creo que básicamente podemos confirmar que son agujeros negros porque si pensamos fíjate podríamos pensar en teorías alternativas ¿no? En principio fíjate que una sombra como la que observamos aquí podía ser producido por cualquier objeto compacto ¿vale? que tuviera un espacio-tiempo caracterizado por órbitas de fotones inestables ¿no? como las que aquí tenemos pues eso en principio cualquier objeto compacto que fuera capaz de producir eso teóricamente podía producir esa imagen sin embargo hay otra serie de hechos astrofísicos que nos indican que no puede ser es decir por ejemplo una singularidad desnuda no podía ser porque nosotros sabemos que existen los chorros relativistas que emanan de M87 con lo cual esa teoría la podemos excluir también una estrella de bosones ¿vale? también sería muy difícil de entenderla porque aunque produciera aunque produjera perdón órbitas circulares de fotones sin embargo lo que pasaría es que las geodésicas o sea los la trayectoria de los fotones podían ser expulsadas de la región central como no hay un horizonte de sucesos podían ser expulsadas y eso como consecuencia tendríamos podíamos tener imágenes lensificadas de objetos que se encuentran lejos con lo cual produciría un emborronamiento de la imagen que no estamos observando y lo que sería una grava star que es una estrella compacta que tiene una pared rígida tampoco la podemos ver con una imagen solo sería difícil pero el flujo de la dinámica del material que se encuentra en la vecindad sería radicalmente distinto o sea el hecho de tener observaciones a otras longitudes de onda y poderlas caracterizar nos permite excluirlas prácticamente yo creo sinceramente que con estas observaciones y con las que vendrán fíjate estas son imágenes de 2017 actualmente se están analizando las imágenes de Sagittario de Estrella de 2017 y las imágenes ya tenemos las de 2018 que están siendo correlacionadas para M87 y para Sagittario de Estrella con lo cual también podemos ver la variabilidad de la estructura de un año a otro y esto nos permitirá descartar ya completamente las otras pero incluso con solo esta imagen yo creo que podemos afirmar que son prácticamente descartables las otras teorías ahora hacen otra pregunta aquí en la sala bueno bueno tenemos un lugar que la charla nos ha llevado a mejorar la condición de que es una de sus escuras para nosotros en la ojero negro bueno refiriendo al ojero negro no es al ojero galaxia es la característica de magra es un ojero negro que rota o no rota en el caos claro tú con la imagen solo podías decir bueno pero es que precisamente a través de todas las simulaciones que tenemos nosotros precisamente comparándolas podemos ver cuáles se aproximan mejor o sea lo que nosotros hacemos es un entrenamiento además de todos nuestros códigos de reconstrucción con imágenes con datos sintéticos que conocemos cuál es la imagen real a partir de esa imagen real producimos datos sintéticos y los reconstruimos con nuestros algoritmos de reconstrucción reflejando la situación experimental con la cual se han obtenido esos datos entonces tenemos un muy buen conocimiento de todos los artefactos que se generan etcétera y luego modelamos además esos datos como te he dicho primero teniendo en cuenta la realidad general segundo teniendo en cuenta la propia física es decir que lo que caracterizamos es el momento angular si está en rotación o no el flujo magnético de material como parámetros físicos y luego hacemos ya también la ecuación de transferencia radiativa para transformar porque eso al fin y al cabo tenemos partículas con una masa con una densidad etcétera que emiten luz y calculamos la luz que emiten a través de los códigos de transferencia radiativa que tienen en cuenta el mecanismo de emisión que es la radiación sincrotron y todo eso nos permite determinar de manera clara si el campo magnético es importante o no si el agujero negro se encuentra en rotación o no etcétera y por ejemplo en el caso de M87 simplemente de esa comparación hemos determinado claramente que el agujero negro se encuentra en rotación que el spin o sea la orientación del momento angular está en dirección contraria al observador que lo observa desde la tierra que está rotando en la dirección contraria las agujas de reloj como te enseñé anteriormente que es un jet que es muy magnetizado etcétera entonces esto se puede caracterizar muy bien y esto se y para te puedo decir que Sagitario y Estrella es conocido que es un agujero negro en rotación ¿pero activo no está aún? dime ¿activo ahora mismo no? ahora se encuentra perdón es que como hay eco a veces pierdo la pregunta disculpadme no ahora mismo es la tasa de acreción en su historia Sagitario y Estrella se piensa que ha llegado a tasas de acrecimiento de material del orden de 10 a la menos 3 masas solares por año ahora mismo se encuentra en tasas del orden de 10 a la menos 7 10 a la menos 8 10 a la menos 9 masas solares por año ahora mismo tiene un grado aquí va muy pequeñito de hecho yo creo mira aquí si no me equivoco aquí lo tenemos fíjate ves la tasa de acrecimiento de Sagitario y Estrella está entre 10 a la menos 9 10 a la menos 7 masas solares por año mientras que en el caso de 1987 es mucho mayor en ese caso nada nada perdona te he perdido al final si la comunidad científica la comunidad científica está llevando a cabo el sentido de qué es lo que puede pasar dentro de esa mujer de la universidad sí 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 efectivamente sí claro esto son hay muchísimo trabajo al respecto vale eso es vamos eso es ahora mismo se está trabajando muchísimo en ello porque es que es muy interesante porque fíjate en esas regiones más internas es donde están entrando juntas las dos grandes teorías que tiene la física la gravitación y la mecánica cuántica o sea que la gravitación cuántica es lo que está estudiando fíjate lo que Kip Thorne que lo conocéis todos bien porque ha sido premio Nobel por las ondas habitacionales pero sin embargo fue también un un elemento clave en el desarrollo de la física de los agujeros negros ya por los años 70 etcétera en Estados Unidos precisamente como discípulo que fue de quien acuñó el término de agujero de agujero negro y Kip Thorne él hablaba ya en sus días de que lo que allí tenemos es una espuma cuántica del espacio-tiempo que es la espuma cuántica sería una consecuencia de la física cuántica y surge a partir de las fluctuaciones del espacio-tiempo bueno siendo un poco técnico debido al principio de incertidumbre de Heisenberg pues se podrían formar unas partículas virtuales y que existirían pues existirían durante un brevísimo tiempo periodo de tiempo antes de volver a aniquilarse entonces fijaros como tienen un brevísimo espacio-tiempo por el principio de incertidumbre de Heisenberg podían producir grandes deformaciones del espacio entonces por eso se habla de una espuma de una espuma cuántica porque podía ser una espuma muy revuelta como un mar tremendamente revuelto vamos no me voy a meter con estas teorías porque además no soy experto y eso hay físicos teóricos en España fantásticos que lo conocen muchísimo mejor pero se está desde luego con lo que sí te digo es con las observaciones del EHT evidentemente no puedes decir nada de lo que está sucediendo allí dentro únicamente lo que estamos viendo lo que es increíble que es ver esa sombra y ver el tamaño y la existencia de ese horizonte de sucesos y los fenómenos que cuando lo conectemos con el 10 los fenómenos que suceden en la vecindad del horizonte de sucesos pero siempre la gravitación cuántica es uno de los grandes campos y de trabajo para los próximos años de la física sin ninguna duda hemos dicho el tamaño del agujero negro depende únicamente de dos parámetros he dicho yo que era la masa del agujero negro no es cierto depende de tres de la masa del agujero negro y la carga lo que pasa es que la carga tú fíjate por la radiación de Hawking la carga en un agujero negro con el tiempo deja de ser cargado entonces en ese sentido no lo he nombrado los parámetros fundamentales nosotros pero con la radiación de Hawking que pues como sabéis un agujero negro podría evaporarse aunque el tiempo de evaporación es brutal bueno es realmente un agujero negro como vamos a ver no afectaría a los rangos que nos afectan a nosotros únicamente los agujeros negros de masa pequeña evaporarían rápidamente pero los otros tardan una edad muy superior a la edad del agujero negro en nuestra galaxia tardarían a evaporarse una edad muy superior a la edad del universo o sea pero vamos a algo así como 20 órdenes 20-30 órdenes de magnitud superior a la edad del universo con lo cual no hay ningún problema entonces por la radiación de Hawking que como lo que como sabéis en lo que sucede es lo siguiente es que en la vecindad del horizonte de sucesos por el principio de incertidumbre en el vacío cuántico se pueden producir parejas de partícula antipartícula y si el agujero negro está cargado ¿qué sucede? pues que atrae a la partícula o antipartícula de signo contrario a la carga que tiene la otra partícula puede escapar evapora parte de la materia del agujero negro pero la carga del agujero negro poquito a poco se va reduciendo ¿vale? entonces por el efecto de la radiación de Hawking pues entonces la carga iría desapareciendo con el tiempo entonces en ese sentido no es un parámetro tan fundamental en la determinación del tamaño como habéis visto el parámetro fundamental es la más porque la corrección que te produce el momento angular es el orden del 10% aproximadamente ¿vale? quizá una última pregunta muy bien tendremos que ir si hay alguien más una en youtube acaba de seguir la pregunta en youtube José Luis del Valle Matías pregunta ¿a dónde se demostró la existencia de agujeros de gusano? ¿de acuerdo? dime perdona ¿me podéis repetir la pregunta? dice que aún no se han demostrado la existencia de agujeros de gusano ¿cierto? cierto completamente cierto fíjate los agujeros de gusano es una idea que ya es increíble pero que también la propuso Einstein en el año 1900 lo propuso con Nathan Rosen mira lo voy a mirar porque tengo la nota aquí en 1935 propusieron un artículo científico en el que defendían la existencia de estos túneles de túneles del tiempo que es lo que serían los agujeros de gusano los agujeros de gusano lo que me hacen es como un bypass que me ponen en contacto los universos entonces lo que necesitan es un agujero negro de entrada y un agujero blanco de salida pero fijaros que el tiempo de lo que Einstein decía es que el tiempo de vida medio de estos de estos agujeros de gusano de estos túneles tendría un tiempo de vida muy corto de manera que ni la luz tendría tiempo de atravesarlos precisamente el mismo Kip Thorne luego ya trabajó sobre ellos Kip Thorne tiene un libro maravilloso que editó que publicó en 1998 que se llama La deformación del espacio-tiempo aproximadamente no recuerdo el título exacto pero se llama algo así como Warping Space Time o algo así se llama pero está traducido además al castellano y está bastante bien traducido entonces en ese libro decía que la única manera de mantener un agujero negro abierto es asumir que en su interior existe lo que él llamaba la materia exótica y esta materia exótica lo que haría es mantenerlo abierto ejercería una especie de antigravedad que te lo mantiene abierto pero para que te hagas la idea y además tendría energía negativa ¿qué quiere decir energía negativa? pues que la gravedad lo que hace es cuando una pelota cae atraída por una superficie pues esta saldría repelida en ese sentido pero fijaros que es esta masa o esta energía negativa lo que impediría precisamente que ese agujero de gusano se cerrara pero fíjate se ha calculado que para conseguir un agujero de gusano del tamaño de una uva de una cereza creo que se necesitaría la energía que produce el sol durante 100 millones de años aproximadamente o sea que que son conceptos físicos que ya vienen de largo que lo dijo Einstein que lo estudió Kip Thorne etcétera pero que no tienen una realidad física por lo menos en el universo que vivimos nosotros bueno Esteban ¿me despides? sí el micro nada bueno para finalizar agradezco por el tiempo y la conferencia y muchas gracias a todos los invitadores por haber existido y con esto ya cerramos el título a poder vivir un aplauso gracias gracias a vosotros y decir de verdad que ha sido un placer y un honor y reitero mi promesa de estar por allí en cuanto sea posible muchas gracias claro que sí hasta muy pronto y buen fin de semana para todos ¿vale? sí adiós venga